Se llama el son del chico mesoche ¡Avanzamos! ¡Para toda la racita hermosa! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! De los temas bonitos tradicionalmente Veracruz Salas, compadre ¡Seguro, seguro! ¡Vaya cordial, saludo! ¡Y hasta las papales de Veracruz! ¡Ay, hueso! ¡Mue, mu, mu, mu! ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Allá para el primo! ¡José de la cruz, de la cruz! ¡Allá para el tremendo Camay! ¡Samos dos! ¡Familia! ¡Hernández! ¡Vario abajo! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Anda, carnalito Mario! ¡A barrotes Hernández! ¡Seguro, compadre! ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Mu, mu, mu, mu! ¡A la mi compadrito! ¡Egulalio Hernández Magdalena! ¡Saludos cordiales, compadito! Chimito 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 compa Y para todos los amigos mayordomos El saludito Seguro compa Anda compadito Mateo de la Cruz Guadalupe Aguacate Vinasco Allá para compadre Adrián, saludos, familia Juárez Yeah, yeah Bailando y gozando, bailando y gozando Eso La música de tradición compadre Uh Ay, como te recuerdo Porque la tradición Continúa Seguro, seguro compadre Te quiero chaparrita Chuchuay Me recordé el saludo Ahora mis viejitos, queridos Con Alberto González, Miquel Martínez, saludos Ahí está Con producciones J.B. Music Andale, Jorgito Sule, Sule Y recordar Es volver a vivir Claro, claro Por toda mi región Veracruzada Eso Y esto es No ilustrado No ilustrado Allá por el estado de Hidalgo Allá por San Luis Parte de Puebla Y Veracruz Y sus alrededores, compadre Andale, Jorgito ¿Dónde están esos aplausos? Qué bárbaro Qué bárbaro Muchachos Vamos a continuar Con la música más ambiente Por supuesto Mira nomás compadre Claro que sí Ay, ay, ay Qué bárbaro Qué bárbaro Para todas las muchachonas Por supuesto Que se encuentran bailando ¿Dónde están bailando?